¡Hola a todas! Mi nombre es Lupita Río, si eres nueva al canal te invito a que te suscribas y el día de hoy les estaré mostrando mi rutina para cabello rizado que a lo mejor no tengo el cabello más rizado o más chinito del mundo pero lo que tengo lo hago trabajar en mi favor el cabello rizado para nada es fácil, pero muchachas sabiéndolo tratar, tratándolo por las buenas el cabello rizado es muy agradecido una pregunta que sé que me van a hacer demasiado es ¿qué color de tinte traigo en mi cabello en este momento? tengo como 5 meses que no tiño mi cabello esa es una de las cositas que siento que me ayuda a que mi cabello no se reseque no lo pinto tan seguido, si acaso lo pinto dos veces al año y es todo otra cosita que pienso que me van a preguntar es ¿qué corte de cabello traigo? y déjenme decirles que yo sola me corto mi cabello ahora sí las dejo con el video y ojalá les guste y esperen muy pronto el video de mis cuidados del cabello quiero hacérselos, no sé cuándo se los vaya a hacer pero va a venir al canal y ahora sí pasamos al video, hasta luego estos son los productos que voy a estar utilizando en mi cabello los demás productos los puedes encontrar en cualquier farmacia nada más el shampoo y acondicionador, abajo les dejo el enlace es recomendable cambiar de shampoo cada mes o cada 15 días dependiendo cómo te sientas y cómo se sienta tu cabello aquí estoy enjuagando y quitando el exceso de productos que tengo de un día antes o así ahora voy a aplicar acondicionador y aplico bastante cantidad de este producto y lo voy a aplicar en todo mi cabello, tanto en puntas como en la raíz y trato de dar un pequeño masaje para que todo el cabello se llene de este producto lo dejo reposar por algunos 5 minutos mientras lavo el resto de mi cuerpo después regreso y enjuago el excedente muy bien con agua sin tallar muy suave, voy quitando y removiendo todo el producto ahora es cuando aplico el shampoo y este shampoo me gusta porque es bastante gruesito y siento que lava muy bien mi cabello pero este shampoo solamente lo aplico y cualquier otro shampoo que esté utilizando nada más en la raíz porque ahí es donde siento que mi cabello está un poquito más sucio lo tallo suavemente en mi casco hasta que enjabone como ven aquí estoy tallando y tallando y tallando de esta forma no se me reseca el cabello y aparte que el cabello rizado es un poco más reseco de esta forma nada más lavamos lo que tenemos que lavar el casco, la grasita excedente pero de ahí en más nos va a quedar nuestro cabello un poquito más hidratado si hacemos esta rutina yo desde que hago esto me encanta más como queda mi cabello después enjuago muy bien todo mi cabello, quito todo el shampoo y después amarro mi cabello en una toalla para salir del baño ahora antes de desenredar mi cabello voy a aplicar este aceitito de Garnier que es anti-freeze, es una cera para aplicarle en tu cabello y me encanta porque no te deja el cabello para nada grasoso puedes aplicar muchísimo de este producto y no se te ve grasoso y lo aplico de medios a puntas aunque también aplico un poquito en la raíz y no me, como les digo no se queda grasoso trato de distribuir muy bien el producto en todo el cabello, en las puntas después con un cepillito de estos, un peine voy a desenredar mi cabello suavemente tenemos que tener cuidado de no reventar demasiado nuestro cabello porque eso puede ocasionar que se nos hagan las puntas abiertas o también freeze, así que aquí estoy desenredando muy bien mi cabello después voy a aplicar esta crema que es un living conditioner un acondicionador que puedes dejarlo en tu cabello y también es para cabello seco y para evitar freeze y es de la misma línea que el aceitito que les mostré de este producto si aplico bastante y trato de igual aplicarlo en todo el cabello como hago secciones y voy aplicando mi producto y aplico como una, dos, tres como tres bolitas de este producto uno de un lado, del otro lado y otro por la parte de atrás si aplico bastante de este producto pero igual no te deja el cabello ni pegajoso ni duro y queda muy manejable y dependiendo tú que tanto cabello tengas es la cantidad que vas a aplicar trato de ser muy cuidadosa y aplicar el producto en todo el cabello después voy a estar haciendo este masajito aplastando el cabello hacia arriba para que se marquen los rizos y después que cuando se seque queden los rizos más marcados pero en momento siento como que se me esponja un poquito o cuando ya se está empezando a secar el cabello entonces tomo un poquito de agua y peino con los dedos y como que elimino el freeze y voy peinando con mis dedos marcando como quiero las ondas ya que está listo aplico un poquito de spray pero solamente como en la parte de atrás y siempre con la cabeza agachada y continúo haciendo este movimiento esto me ayuda a que el cabello tenga más volumen después tomo mi secadora y voy a secar todo mi cabello yo siento que esto me ayuda muchísimo secar el cabello con la secadora porque hace que mi cabello se vea más brilloso que se vea muchísimo más como que tenemos una peluca me encanta este efecto como ven ya se que mi cabello pero me tuve que cambiar porque tenía muchísimo calor y en algunos pedacitos vi como que se está esponjando otra vez y quiero eliminar ese freeze tomo un poquito más de agua y peino con mis dedos y hago el mismo masaje el mismo movimiento igual con los dedos siempre con los dedos muchachas creo que nuestro mejor amigo son los dedos cuando tenemos el cabello rizado si sientes que es necesario aplicar un poquito más de aceite puedes aplicar más como te digo no se te va a sentir nada grasoso esta rutina la hago una vez a la semana o dos cuando mucho voy a terminar de secar mi pelo y como les digo siempre con la cabeza hacia abajo ya cuando está listo como ven si tiene bastante cuerpo se ve bastante cabello pero si quieres que tenga más volumen tu cabello toma un cepillito de estos y como que peino hacia arriba toma un cabejito y peino hacia arriba eso hace que se vea muchísimo más cabello y si tienes el cabello delgadito este te va a servir mucho mejor ahora si crees que necesitas un poquito más de volumen en la parte de atrás también hago un poquito de crepe en la parte de atrás como les digo el cabello queda brilloso nada duro me encanta esta rutina y solamente la hago una vez a la semana ojalá les guste y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video